Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Ya hoy, día 20 de noviembre del 2018, salió hoy al mediodía, hace más o menos una hora, la agenda oficial del Papa Francisco en su viaje a la jornada de Panamá. Está súper bonita la agenda, han dado ya dónde van a ser las cosas, se va a utilizar la cinta costera de Panamá, la vigilia va a ser en Metro Park de Panamá, y pues todo ya se está organizando, más o menos ya todo está acomodándose para recibir al Papa, para recibir a tantos peregrinos y tantos voluntarios de tantas partes del mundo en las que me incluyo yo también. Y este video va especialmente para la gente de una parroquia de Costa Rica, Pura Vida Costa Rica, de la parroquia San Ramón de Alajuela. Me escribió Esteban Agüero de la parroquia y me dijo que ustedes, chicos de Costa Rica, ven los videos, bueno, si no los ven, pues espero que los vean, si es que van a ser peregrinos, si van a ser voluntarios, si van a ir a Panamá, si no van a ir a Panamá. Gracias, gracias, gracias por ser país de donde van a ser días en las diócesis, gracias por brindar tanto cariño y tanto afecto a tantos y tantos peregrinos que van a viajar a vivir los días en las diócesis. Ustedes no tienen idea de lo bonito que se vive, lo lindo que es una jornada, van a conocer gente de muchas partes del mundo, de muchas partes de Centroamérica, de Sudamérica, quizás de Norteamérica, de Europa, de Europa no sé si vaya mucha gente porque, pues, como son los exámenes en Europa, pues, muchos estudiantes universitarios no van a poder venir a la jornada. Ahora bien, ¿qué esperar de la gente que va a ir los días en las diócesis en Costa Rica? ¿Qué esperar de la jornada si es que tú te vas a sacar en Costa Rica y no vas a ir a Panamá? Bueno, ustedes jóvenes, ustedes chicos, les pido por favor que, por favor, por favor, por favor, ustedes chicos de la parroquia, por favor, les pido mucho que recen por todos nosotros los peregrinos que vamos a viajar de diferentes partes del mundo. Yo estoy viajando desde Nueva York y, pues, con patita herida y todo, pues, como les dije, voy a llegar a Panamá. No sé en qué condiciones, pero que llego, llego, arrastrando la patita y todo, pero de que voy a ir a ver al Papa, voy a ver al Papa, voy a vivir esta jornada. Yo he estado en varias jornadas Mundiales de la Juventud, he estado en la de Río de Janeiro y he estado en la de Polonia en el 2016 y fue excelente. Y me encantó, me encantó la fuerza de los jóvenes. Bueno, yo no soy tan joven, pero ustedes sí son jóvenes, ustedes van a vivirlo de esto. Entonces, no sé, todas las canciones que van a cantar, la gente que van a conocer, van a poder mostrar su cultura a otras personas, mostrar cómo vive, cómo es la iglesia de Costa Rica. Costa Rica tiene un embajador muy grande que es Martín Valverde con una música espectacular. Yo soy súper fan de Martín Valverde, soy fan también de la comida de Costa Rica, de la naturaleza de Costa Rica, es un país de verdad que es espectacular. Algún día me gustaría conocer Costa Rica. Tengo una amiga que es de Costa Rica. Sí, es de Costa Rica. Si tú vas a viajar a Panamá, ustedes chicos de Costa Rica van a viajar a Panamá, pues supongo que se irán por tierra, mucha gente se irá por tierra porque está hasta el costadito. Pues tener mucha paciencia a la hora de cruzar la frontera, van a haber muchas colas, así que tengan mucha paciencia, por favor. Papás, tranquilos, porque todos van a estar bien, los chicos van a estar bien. Los jefes de grupo, pues están trabajando muy duro para que todo esté bien organizado. Yo sé que ahorita todo el mundo está, ay, no me llega la información de dónde me voy a ir a dormir, no me llega la información de eso, ya sé. Pero todo esto demora. Miren, recién estamos noviembre y recién ha salido la agenda del Papa. Inclusive, la agenda del Papa les voy diciendo que se puede que se cambie de acuerdo a algunas cosas. Yo sé que la gente va a decir, no, no se va a cambiar la agenda, pero siempre se cambia, porque se cambió en Río de Janeiro a la última hora de la vigilia. Porque el lugar donde iba a ser la misa, en Río de Janeiro, en la vigilia, se inundó. Caí una lluvia torrencial horrible en Río, horrible, horrible, horrible. Y el agua a todo el mundo le llegaba más arriba del muslo. O sea, más o menos había unos 90 centímetros de agua. Entonces ahí nadie iba a poder acampar, o sea, iba a ser imposible. Y la misma organización dijo, ya no va a ser en este campo, en ese campo donde iba a ser la vigilia, va a ser en la playa de Copacabana, porque todo está inundado. Entonces todo puede cambiar. Esperemos que lo cambie y que sea en este lugar que se llama Metropark. Por favor, me saludan. Hay mucha gente de Panamá que ya quiero conocerte. Mi amiga Dani y Bet, que ya me voy a quedar en su casa. Mis amigos panameños, mis amigos de la organización. Y me ha contactado recién también Julio Antonio Rodríguez, que él ha ido a la jornada con el Papa en Roma, si no me equivoco. Y me escribió un correo súper largo de que, contándome que él también ha ido a las jornadas. Y pues, estoy muy emocionado porque va a participar como voluntario durante la jornada. Y la gente de Panamá está tan feliz de recibirnos. La gente de Panamá está tan contenta. Y también este chico, Julio, me dijo que él trabaja con la gente de Salesianos. A mí me contactó la familia claretiana de Panamá, pero no me volvió a contactar más. Yo quería ir a verlos en su exposición y no me vuelvo a escribir nunca más. Yo creo que, no sé, no sé. Pero yo igual voy a estar en Panamá. ¿Por dónde? Nunca van a saber, porque yo cuando llegue a Panamá les voy contando que cuando yo llegue a Panamá voy a comprarme un celular y voy a tener datos ilimitados como sea. Porque a la vez que voy a grabar videos, voy a editarlos e intentar subirlos así casi en tiempo real. Y para que más o menos ustedes sepan dónde voy a estar. Por alguna parte de Panamá, de que voy a estar, voy a estar. No sé, no me pregunten por dónde, porque no sé. Sé cómo va a quedar en la casa de mi amiga Dani. Que exactamente no sé dónde vive, pero va a quedarme en su casa porque me va a ayudar para que no me tengan que quedar en una parroquia y dormir en el piso porque saben que por mi pierna, por mi reciente operación no puedo tirarme al piso. Y a la suerte puedo caminar, ahorita recién puedo caminar. Entonces, pues ya. Nada más, quería mandarles saludos a esas personas, a Julio. Y a Esteban de la Parroquia San Ramón, la escuela de Costa Rica. Yo de verdad les agradezco muchísimo que me hayan contactado, que me escriban. De verdad, si me ven en Panamá, ¡salúen! Díganme, hola Pilar, ¿cómo estás? Yo me moriría de felicidad si ustedes en Panamá me dicen, hola Pilar, yo hice tus videos y grabé los videos juntitos. No sé si han visto los videos que grabé en Polonia, que había gente en la calle que me decía, ¡Ay, yo vi tu video! Y grababa video inmediatamente. Entonces, yo estaría muy feliz de verlos ahí en Panamá. Ojalá que podamos quedar en un lugar y encontrarnos todos y grabar un video y podamos hablar de qué sentimos de estar en la jornada. Es que una jornada de verdad te va a cambiar la vida. Yo sé que ustedes me dicen, pero ¿por qué tienes tanta emoción de vivir una jornada? ¿Ya estás vieja para vivir una jornada? Porque hay gente que me ha escrito y me ha dicho que yo estoy vieja para vivir una jornada. Pero no me importa. Así tengo 80 años, yo voy a seguir yendo la jornada de la juventud. Porque la juventud se lleva en el alma. Y es que una jornada, de verdad, uno conoce tanta gente. Uno se llena de la energía de ustedes, de los jóvenes. Uno se llena de la energía, la gente feliz, cantando. Caminando. Aunque sí, las colas son inmensamente largas. Hace mucho calor y uno se queja todo. Pero cuando uno regresa a su país, la felicidad de lo que uno vivió en la jornada no te lo quita. Pero nadie. Y esa felicidad te dura muchos años. Porque me di cuenta que hay muchos más católicos en el mundo que también quieren rezar el rosario como yo. Hay más católicos que tienen fe en la Virgencita María, que aman a la Virgen. Hay muchos que les gusta defender su fe. Que la fe no es algo que ha pasado de moda. No, no es así. No sé. Es una maravilla ser una jornada. A veces estás caminando junto a monjas, a misioneras. Y te van contando sus experiencias en las misiones, en diferentes partes del mundo. Y es que es tan bonita una jornada. Y después que puedes ver al Papa. Y si no lo ves, pues no importa. Lo verás pasando por el carrito ya en el Papamóvil un ratito. Disfruta la jornada. Disfruta la jornada, por favor. Ustedes chicos de Costa Rica, la parroquia San Ramón de Alajuela. Ya me prendí el nombre. Y a ti, mi querido amigo Julio de Panamá. Que estás con la familia de los Salesianos. Gente Salesiana. Muchos besos, también los quiero muchísimo. Y también quiero mucho a la familia Claretiana. Aunque me están dejando de lado. No importa, no importa. Porque me escribieron. Yo les dije, no sé si pueda ir. Pero como ahora les dije que sí voy. Ya se olvidaron de mí. Pero no importa. Yo voy a estar por ahí pululando por todas partes. Este simplemente es un aviso. Es un mandar saludos a la gente. Es motivarlos. No caigas, por favor. No caigas. Muchas veces a todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Y cualquier duda, comentario. Por favor pongo un menú de abajo. Ya salió la agenda del Papa. Así que entren en este momento. En la página de... Busquen en JMJ Panamá. Agenda del Papa. Ya está para descargarse la agenda del Papa. Pero recuerden que todo puede cambiar en el último momento. Así que... Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Para ver más o menos este... Si logramos ver al Papa cerca. Si no, como ya te dije. Lo más importante es vivir tu fe. Un beso grande. Cuídense. Chao. Chao. Chao.